Estamos en vivo, estamos en el Plaza Cielo y Tierra. ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo estás, Moni? Todo perfecto, todo perfecto, Mati. Qué lindo tenerte de nuevo acá en Pato a la Mañana, expectante de saber qué nos ofreces desde ese bonito lugar. Muchas gracias, Pato. Acá estamos, bueno, con Daniel Barraco. ¿Qué nos está mostrando? Bueno, este cuarto aniversario de la Plaza Cielo y Tierra tiene nuevas experiencias, nuevas cuestiones para mostrar. ¿Cómo estás? Acá lo primero que están viendo, que es uno de los nuevos eventos que tenemos, tenemos al fondo las aguas avanzantes y acá tenemos las llamas avanzantes, como ves, a medida que cambian las frecuencias, se ve distinta forma que sale la llama y eso depende de la frecuencia con que esté mandando el sonido. Y eso, bueno, muestra cómo consiste tener una onda estacionaria con una frecuencia de resonancia y te muestra realmente cómo se van generando los distintos patrones. Y si tenés una música nada más, genera como si fuera un ecualizador, te vas siguiendo el ritmo de la música. Sí, ya nos va a tocar en un ratito ver el funcionamiento. Ahí empieza la música, escuchen. Bueno, eso es algo... Bueno, ¿qué expectativa hay con este cuarto aniversario de la Plaza Cielo? Bueno, este cuarto aniversario lo que queremos es, bueno, un poco acentuar las cosas nuevas que estamos poniendo justamente para aumentar la presencialidad, para que la gente esté más humanizada. Nosotros hace un año y medio, cuando empezó la pandemia, hicimos una gran transformación casi de un día para el otro. Empezamos a hacer mucho trabajo virtual, muchísimo. Hicimos más de 300 piezas virtuales, entre infográficos, videos, páginas, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora creemos que, bueno, ha vuelto la presencialidad. Creemos que esto es importante humanizarlo, que hace falta más contacto con la gente. Entonces decidimos que para este aniversario empezara a poner nuevos elementos científicos para mostrar eventos, cosas que ya llamen la atención a la gente. Si quieres te puedo mostrar algún otro. Sí, vamos a ir caminando mientras se mueve la cámara, nos van a... Estás viendo las cosas usuales, acá está el péndulo Foucault que ya lo teníamos, acá adentro está el planetario, ahí está la máquina de Da Vinci, allá está la Sputnik, allá arriba. Y bueno, y afuera están las cosas nuevas que hemos estado haciendo, que intentan mostrar una nueva cara, un carna un poco renovado. Bueno, ahí estábamos viendo cosas muy bonitas, por cierto. ¿Esto cuándo va a ocurrir, señora? A partir de hoy hay una grilla de actividades, sí, ya hay actividades porque la Plaza Cielo y Tierra está cumpliendo cuatro años. Bueno, para descubrir todo el mundo de la ciencia y la tecnología y empaparnos con todo, realmente muy, pero muy interesante, podemos acercarnos allí. A partir de hoy, desde las 19 y 30 horas en adelante.